UFORIA PODCAST presenta La policía acaba de realizar un asunto maravilloso Si nunca se vio algo así en la criminología argentina A lo largo de ocho episodios nos adentraremos en la investigación policial mientras conoceremos las hipótesis que envolvieron al caso Escucha la primera temporada de Crímenes paranormales en la aplicación de UFORIA o en tu plataforma favorita La Gozadera es un podcast de UFORIA ¡Hawai! Bienvenido al podcast de La Gozadera con los tuños en entretenimiento Escucha los temas más picantes, divertidos e ingeniosos para hacer de tu día una gozadera total Disfruta del podcast con más ritmo El podcast de La Gozadera ¡Wai! It's funny ¿Por qué? La foto que pusimos en la página de Instagram de La Gozadera en Wai Pusimos una foto retro de cada uno de nosotros Y ahí está la gente haciéndole bullying a boca ¿A mí? Sí, a ti Porque a mí es la más bonita que hay ahí Más a chino porque dicen que está poseído No acepto un bullying más Voy a bloquear gente A chino le están llamando Mr. E.T. Mr. T Mr. T Mr. T O sea, no entienden la moda de los 90 No, eso es ochentoso Esa fotito tiene añitos Hay que ver lo escultural de mi cuerpo Oye, esa vaina Lo atlético No, y el ombligo eso O sea, tú viste el ombligo Sí, sí De la lengua afuera Parece una bola de pelota No era ombligo Cada quien tiene su cuadrito a su estilo Ajá Una ombligo Así que chequea y le da el comentario ahí en la página Ay, 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 ay De veras que hay mujeres tóxicas Y esta le ganó ¿Qué pasó? Esta se llevó la corona de la mujer más tóxica del mundo El Tóxica World Es para Este vuelo que tenía planeado salir de Argentina a Miami Con 270 pasajeros y 12 tripulantes Tuvo que ser cancelado Porque tanto el piloto como varias personas de la tripulación Recibieron un mensaje de voz En donde le dejaba saber a todas estas personas Que el avión iba a volar en pedacitos ¿Qué? ¿Qué? Que le habían puesto una bomba Ah Entonces la policía llegó Comenzaron a investigar Escucharon el audio Porque fue un audio que le llegó al WhatsApp de esta gente Hasta que dieron Que se trataba De una persona Falsa, la alarma Y era una mujer Ah No Ella se llama Daniela Cardone De 47 años No Aparentemente, según dice la nota Ella había intentado detener el vuelo Debido a que En la tripulación Se encontraba una persona Que ella tuvo una relación por varios años ¿Eso es serio? Entonces, ella se entera Que el tipo va a abandonar Argentina Donde residen Y se va a mudar a Miami Y ella se inventó Esta falsa Pero Pero ¿Hasta dónde va a llegar la toxiquez De una mujer? Dios mío O sea, tú sabes el caos que hay en el aeropuerto Cuando hay una amenaza de bomba Ay, ay, ay Y todo para que el tipo no se vaya No Y mira, lo peor de todo es que no solamente no quería que se vaya Sino que ella quería arruinarle el plan Porque supuestamente ahí iba a conseguir un nuevo amor Y ella no quería que esté con nadie más Pero amiga, no la votaron ya Eh, a DH Oye, está loca Oye, jugar Eso es federal Eso es algo serio Eso no es un juego Y todo por celos O qué sé yo Venganza Por loca, por loca Qué loca Eh ¿Cómo diría ella en Argentina? ¿Cómo diría ella? ¿Qué? ¿Cómo hablaría la muchacha en Argentina? ¿A quién le pregunto? A ver Si no, que le bueno en idioma Oye, el audio decía Decirle al capitancito Que le pusimos tres bombas Que se deje de ho Con la política Y que chequee el avión Porque va a volar en mil pedazos Y a DH, pero así, ¿no? Parece que era el piloto, oíste Oh Ahora yo te digo una cosa, mira Bendito, nena Es bastante complicada la situación Como para decir Bueno, yo no hice nada Porque en realidad Están las pruebas ahí Que dicen Yo fui Ahora no me da la gana Que el ped tipo ese Tenga otro amor Así que aquí Pero qué boluda Acá nadie se monte en ese avión ¿Entendés? Bye ¿Eso es argentino? Sí, eso es argentino ¿Colombiano con argentino? No, no, argentino ¿Eso es argentino? ¿Eso es Tokio, Japón, Ecuador? Hola No, es argentino ¡Argentino, pez! No, no, qué pez del diablo No pares de reír Y sigue disfrutando del podcast de La Gozadera Suscríbete ya y podrás escuchar todo el ritmo de nuestros episodios Y ahora regresamos con toda la diversión y ritmo del podcast de La Gozadera Este tema surgió en una conversación que teníamos aquí en el estudio En ocasión como un día o dos En donde pegamos a hablar de por qué las parejas se casan luego de tener ya varios hijos Y hemos tenido gente conocida, familiares que lo han hecho Y de momento en un par de meses, un año o dos, se divorcian Y todo queda en el aire Bueno, en realidad, mira, hay muchas mujeres que supongo que va por esa parte Pero hay muchas mujeres, y no digo todas Que aspiran después de un largo tiempo de relación Diez años, dos hijos, etcétera, etcétera Al tener esa seguridad y esa estabilidad de ser la esposa de Porque no muchos países te da, por ejemplo, el perfil legal de un concubinato Que sería lo mismo que un matrimonio Tal vez por esa parte de estabilidad y como para crear un ambiente más familiar Más íntimo con los hijos, como para que se sientan seguros Y asegurando el futuro de sus hijos Exacto, entonces tal vez va por ese lado No tanto como una ceremonia romántica, digámoslo de ese tipo Sino que algo que sea un poco más seguro, de seguridad para los niños Sí, porque tienen hijos, no se han casado, maybe De momento la pareja se enamora, se va y la deja con los hijos Y no hay ningún tipo de derecho Claro que sí Pero la mujer no puede venir a querer casarse después que tienen cuatro o cinco muchachos Pero ¿y por qué? Tranquiliza, respira Esa es la pregunta, el por qué Exacto Pero ¿cuál es el por qué? No, no, digo, en mi caso no Sí ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Que no me gusta ¿Pero por qué? No, en serio, en serio Lo que pasa es que él no cree en el matrimonio No, o sea, es un perfil que no le gusta Sí No creo, sí No, no, y se entiende, se entiende ¿Por qué? Que no cree en el matrimonio No, porque te veo ¿Tú le sabes algo a él? No, no, no A mí no me gusta el matrimonio Eso por eso ¿Por qué? ¿Por qué pasa? ¿Por qué? No sé, pero hay un azare Como dicen mucha gente Hay gente que se lleva 12, 10 años Están bien Viven, como dicen, en Unión Libre Nos mudamos Sí Y no sé qué pasa cuando llega la firma Bueno Puede durar tres meses ya la unión ¿Qué dice Frank? Frank, buenos días Muy buenos días, buenos días Esto es una simpleza tan grande Que ustedes no la ven Ni el público la ve Ay Señores, la división económica Es el kit del asunto Porque esto es mío, aquello es tuyo Ya tenemos un papel Y la mujer comienza Y el hombre comienza a dividir Si tiene una casa La casa no es de nadie La casa de todos De los niños De los hijos Y entonces cuando ya hay un papel Ya la situación es distinta Ya hay un poder Un empoderamiento Una avaricia Y ahí es el kit del asunto Es cuando Científico ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que una persona ha estado por muchos años con su pareja De momento lamentable Fallece esa persona Y no hay nada por escrito Que es lo que le toca a sus hijos Y especialmente a la esposa Vamos a hablar con ¿Quién está ahí? Carmen Carmen Carmencita Buenos días Mira, lo que sucede es que muchas veces que la convivencia hace un cambio Muchas veces veamos cosas bonitas antes del matrimonio Convivimos un poco Pero cuando llega esa parte de las emociones De que nos vamos a casar De que todo es lindo Y como que soñamos como en una bulbu Después nos damos cuenta Muchas veces ocurre De que no es la persona Que tú quieres Porque tú dices Pero antes de que nos casáramos Era diferente Pero no era que era diferente Es que había otras cosas más importantes que pensar En ese momento Como hablando de un matrimonio Que entendemos que cuando matrimonio Hacemos un O hacemos un lugar más lindo Y no es eso El matrimonio es cuando uno se quiere de ambas partes No necesita un papel para amarse Ni respetarse Ni ser feliz Un aplauso Muy bien, Carmen Muy bien Si Arjón no te escucha Haz un disco Jenny Jenny, Jenny, Jenny Doctora Jenny Good morning, muchachos How are you doing on this Friday? Bye, bye, bye We go, we go Se quedan neutro todito Padre celestial Oiga lo que le voy a decir Cuando ustedes duran cinco años viviendo con una persona La ley de Nueva York establece que ustedes están casados por una common law Cinco años es un common law Ya después de ahí Si ustedes quieren firmar papel ya ustedes Pero como quieran están casados ya Ya le toca lo que le toca Es lo que decía al inicio el tema del concubinato No todos los países manejan con la misma distancia de tiempo Pero algunos si protegen a la mujer de esa forma Pero otros no Claro Pero hay algunas mujeres por internet también Sí, sí, sí Muchas veces Muchas veces Vamos, vamos Repete El chequeando lo que uno tiene Ay, no ¿Será que Que cuando están juntos Y no se han casado Van construyendo algo juntos Y se dan cuenta que ya La moña El monto subió Y ahí dice Hay que casarse ahora Porque hay un billete ahí Que si pasa algo Me quedo en el aire No va por ese lado Algunas dicen ¿Quién me asegura a mí? ¿Quién me garantiza mi futuro? Hubo uno que me quería chequear el crédito Ah, eso pasa Es que hay caritas que se prestan Es más Hay unas que te preguntan nada más ¿Cuáles tarjetas de crédito tú tienes? Porque ya de ahí parten Si el crédito es bueno o no Con la marca o la tarjeta que tú tengas Si tú tienes American Express Usted es un monstruo Tiene un crédito brutal Dicen te amo No pares de reír Y sigue disfrutando del podcast De la gozadera Suscríbete ya Y podrás escuchar Todo el ritmo De nuestros episodios Estamos hablando Con otros oyentes Las parejas que después de tener Hijos A un tiempo Deciden casarse Estaba viendo un artículo Que decía Que después de que una pareja Normal, regular Tiene su primer hijo Ahí comienzan No lo digo yo Ahí comienzan Los desgastes De la relación Y cuando hablo desgastes Sabemos que La mujer Tiende A estar más con los hijos Que el hombre Y el hombre Siente De que Al tener Este hijo Uno o dos La pareja Va perdiendo El interés Hay un descuido Esa es la palabra Hay un descuido Y eso hace Que obviamente Pase A peor La relación Y puede ser Lo que está pasando Que después de tener Varios hijos Se casan Y viene el divorcio Por lo que acabo de mencionar Por el desgaste Que ya hay Ahora la pregunta Es quien Realmente De los dos Toma la decisión De decir Vamos a casarnos La mujer No siempre Yo he visto muchos casos De verdad He visto muchos casos En el que La relación Va a muchos años Ocho o nueve años Y de repente El tipo Ella ya no Ya no sueña con casarse Y de repente El tipo viene Y le sale La lleva de viaje Y le ofrece un anillo Pero es un cero por ciento Que parece Punto Son menos De menos cero Exacto Pero también pasa ¿Me entiendes? No, claro Siempre aparece uno Fran está por aquí Fran, buenos días Siempre hay un guarnado No, no, no Brian, Brian Ah, Brian, Brian Brian Buenos días, José Vera ¿Cómo está bien? Buenos días Opines Lo que pasa es que Muchas veces Las mujeres prueben tóxicas Con el tiempo Entonces el marido Ya se queda así Ha pasado Por ejemplo Y hay discusiones Que hace que Por ejemplo Un amigo mío Que tenía ya como 15 años Junto Y se divorciaron Por una estupidez Porque Óyeme Él le dijo a ella Que ella está viendo Un programa de cocina Y dije ¿Por qué tú ves tantos Programas de cocina Y no sabes cocinar? Y ella le dijo Pero Estuve viendo videos porno Y no sabes Hay que dejar Hay que dejar Esos Los entienden Gozadera Pero también puede ser Por los papeles No No mi amor Es una broma No con la manguera No Ay Dios Con lo que cuentas El significado Del matrimonio Vamos a apostar La mitad de lo mío A que duramos Una vida juntos Uy Mujer de cincuenta Entonces la mujer Quiere como asegurarse Porque dice Este Inmediatamente llega A los cuarenta Empieza a sacar Los pies de plato Se consigue una chamaquita Que hay miles De chamaquitas De veinte años Si quieren estar Con cuarentones Con cincuentones En cambio Habrá pues uno O dos Por ahí DJ Pereira Que le gusta Ay, ay, ay Del resto no hay Del resto no hay Ay, gracias César Buenos días Gracias por escuchar El podcast de La Gozadera Para ser el primero En escuchar los nuevos episodios Recuerda suscribirte A nuestra aplicación Euphoria Y seguirnos En todas nuestras Plataformas digitales Y redes sociales Encuéntanos ahora mismo Como La Gozadera En Guay Corre la voz Con tus amigos Y diles que El podcast de La Gozadera Tiene los temas Más spicy Y divertidos Divertidos Corre la voz Con todo el mundo El podcast de La Gozadera Está en el aire Hawaya Hawaya Bye bye El escándalo alrededor De Gloria Trevi Es cada día Más grande Y parece no tener fin Soy María Raquenel Portillo Fui ese rostro pálido Y sin voz Que el mundo vio En las escenas Del mayor escándalo Del entretenimiento De las últimas décadas No vengo a contar Mi versión Vengo a contar Mi historia Ya es hora De abrir la boca En Boca Cerrada Escúchalo en tu plataforma De podcast favorita No vengo a contar No vengo a contar